La primera lectura de hoy está tomada del profeta Zacarías. Como hemos explicado, este profeta, lo mismo que Ageo, pertenecen a una etapa muy particular de la historia del pueblo de Dios. Se trata del final del siglo VI a.C., aquel tiempo en que los judíos, por una especie de accidente político de la época, pueden regresar a Jerusalén, aunque nosotros sabemos que más que un accidente, se trata de una providencia de Dios. Básicamente lo que ha sucedido es que los caldeos habían obligado a los judíos a ir a Babilonia, pero cuando los caldeos fueron derrotados por los persas, pues a los reyes persas no les interesaba que la población judía engrandeciera o embelleciera la antigua capital caldea y por eso, queriendo poner orden en su casa, los persas envían a los judíos de vuelta a Jerusalén y así termina la humillación del destierro. Fíjate cómo Dios se vale de tantas cosas. Pues esta frase que acabo de decir, hay que repetirla, Dios se vale de muchas cosas y el destierro mismo, con todo lo espantoso que tuvo, con las marcas indelebles de dolor que dejó en el alma judía, también trajo bendiciones y una de esas bendiciones es precisamente la que brilla con luz propia en el texto de hoy, en el texto de Zacarías. Me refiero en particular a esa frase, Jerusalén será ciudad abierta. La experiencia de ser extranjeros, la experiencia de ser humillados, la experiencia de tener que hablar y pensar en otra lengua, en otras categorías y moverse en un universo cultural distinto fue el instrumento que Dios utilizó para ensanchar el corazón judío y uno nota que hay un gran contraste entre el modo de pensar judío antes de y el modo de pensar judío después de. Es muy distinto, es muy distinto el antes del destierro y el después del destierro. En concreto, después del destierro, esta idea de que Dios es el Dios de todos los pueblos y que por consiguiente Jerusalén tiene que ser de algún modo señal de unidad para todos los pueblos, esta idea va a ser poderosamente subrayada en la profecía, por ejemplo, la que hemos escuchado de Zacarías. El tiempo posterior al destierro prepara de algún modo una noticia de bondad, de misericordia y de perdón que ya no va a ser solamente para el pueblo restaurado, para el pueblo que ya pudo volver del destierro. Esa buena noticia va a ser noticia alegre y buena para todos los pueblos. Y eso es exactamente lo que nos va a traer el Nuevo Testamento. O sea que estos textos que asoman, por ejemplo, en Sofonías, que asoman en algunos capítulos finales de Isaías, estos textos como lo que acabamos de escuchar en esta Eucaristía sobre Zacarías, estos textos nos están presentando un llamado de Dios a todas las naciones y un envío de su mensaje de amor a todas las naciones. Fíjate que ya esto va conectando con cosas del Nuevo Testamento, como por ejemplo aquella frase que dice Cristo a sus apóstoles en el capítulo 28 de San Mateo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Ves? Estas semillas de un tiempo tan espantoso como el destierro van a florecer en la Palabra, en el corazón, en la predicación de Cristo resucitado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.